¡Suscríbete al canal! Muy interesante que ustedes puedan manejar como teleaudiencia y que puedan tener esto en su agenda. Hoy nos acompaña el señor David Caballero, presidente de ASEPI, justamente y también CEO de Taxit. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la refinanciación de créditos para las MISPINES. Ayer hablamos también con un especialista sobre lo que es el coaching para personas que están tratando de formalizarse en el proceso. Muy interesante la noticia. Bueno, hoy queremos hablar un poco sobre este tema del refinanciamiento. Un sector bastante golpeado todavía por el tema de la pandemia, pero vamos a ver un poco con David cómo está el termómetro a esta altura del año. Y bueno, la proyección también para el próximo año. Gracias por tu tiempo, David. No, a ustedes, Juan Pablo, por la invitación y siempre un gusto conversar con ustedes y contar un poquito también la realidad de lo que estamos viviendo y atravesando muchos de los emprendedores y sobre todo las MISPINES aquí en Paraguay. ¿Cómo está? ¿Sigue siendo difícil o por lo menos hay alguna bocanada de esperanza? Yo creo que, de cierta forma, a medida que se fue liberando y también con las medidas que se dieron, dio un poquito de oxígeno. Obviamente hubo rubros y sectores mucho más golpeados. Hablamos todo lo que sea gastronómicos, eventos. Ahí, bueno, ellos fueron sumamente afectados por también las restricciones y gradualmente como que fueron recuperándose. De verdad, también, bueno, estamos en un tema económico también de no hay una total recuperación y eso obviamente también impacta. Entonces, de cierta forma, hay no hay recuperación, pero todavía no estamos llegando a los niveles. Conversaba con algunos gastronómicos que estaban al 50, 55% de su facturación pre-pandemia en algunos locales. ¿Tuvieron ayuda del gobierno? Sí, sí. Existió porque existieron medidas que ayudaron y potenciaron también, sobre todo el tema de crédito Fogap y demás. ¿Y ahí hubiese sido interesante mantener todavía en el tiempo eso? Sí. Ayer justamente fuimos parte de una mesa, ¿verdad? El tema de IPS también había una disminución de la tasa, ¿verdad? Nosotros estábamos también abogando y peleando por qué se mantenga, sobre todo con los sectores más afectados que te comentaba, o sea, gastronómicos, eventos que fueron sumamente afectados, incluso en la recuperación tampoco se podían hacer eventos demasiado grandes. Entonces, también como que recién este año se liberaron mucho las medidas y ahí como que hubo una recuperación mediana, pero también en un año económico no tan bueno que no hay una buena cantidad de circulantes. Entonces, de cierta forma, las medidas y algunas medidas fueron oportunas, sobre todo el tema de los créditos, créditos blandos también ahí con Fogapi. BNF también tiene un fieicomiso ahora de 20 millones de dólares para mis pymes afectadas, lo cual mucho el problema es un poquito la ejecución, ¿verdad? O sea, el dinero está, pero acceder a eso con la burocracia estatal, bueno, dificultó muchísimo hasta ahora poder refinanciar y demás algunas cuentas de ese tiempo. ¿Cuáles son las luces de solución a eso? Bueno, nosotros en el tema concretamente el crédito del fieicomiso de BNF, que son unas tasas bien blandas para mi pymes, hablamos de 2 a 3,5% las tasas, incluso con un periodo también de gracia. Bueno, eso de cierta forma ayuda, ¿verdad? Nosotros lo que vimos hasta ahora que se ejecutó básicamente casi un año, solamente se acreditaron 5 millones de dólares, los 20 millones de dólares. Entonces, nosotros estábamos trabajando también con el Congreso y con el Ministerio de Hacienda de poder flexibilizar y que un poquito hacer un cambio en la ley que permita también que más rubros puedan acceder, no solamente esos rubros, porque sabemos que hay muchas pymes que se vieron fuertemente golpeadas, entonces lo que estamos en esa línea es abogando un poquitito por, de cierta forma, poder flexibilizar los rubros, flexibilizar el tema de los desembolsos y que más personas puedan acceder, porque como te dije, el dinero está, ¿verdad? Eso en el sector un poco del Banco del Estado, pongámoslo así, porque el BNF es el Banco del Estado paraguayo. Pero, ¿en el sector privado también hay esa flexibilización o todavía hay que trabajar con ellos? Y ahora con esta nueva medida de, bueno, hace dos días del BCP, creemos que eso va a posibilitar justamente el tema de las refinanciaciones y también los bancos como que van a tener un poquito más apetito de poder asumir ese riesgo, ¿verdad? Porque, como dije, o sea, vinimos prácticamente un año encerrados, ¿verdad? Después de una lenta recuperación, quedaron todas las deudas, hay que empezar a pagar las deudas y todavía no había una recuperación completa y coincidió con este mal año económico que, bueno, que de cierta forma, como que lo que nosotros vemos que ese impacto de un año y de poder mantener los trabajos y poder recuperar, no se puede diluir en uno o dos años, debería ser bastante más largo el plazo para poder generar una recuperación, ¿no? ¿Cuánto ustedes creen que podría realmente ser el tiempo que se necesita? Depende del rubro, ¿verdad? Pero los más afectados, que yo te decía, gastronómicos, eventos y demás, yo te diría cuatro a cinco años, ¿verdad? Para que puedan, o sea, de cierta forma, porque muchos de los emprendedores en Paraguay es también su forma de sustento, ¿verdad? O el trabajo emplean a su familia, mismos familiares, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vemos para que puedan calzar todas las obligaciones, hablo de los negocios formales, todas las obligaciones, más sus créditos, cuatro a cinco años, incluso a partir de ahora de que empezamos a trabajar plenamente, ¿no? ¿Fue una buena medida del Banco Central? Creemos que sí, tenemos expectativas de que esto de cierta forma, como dije, genere un poquito también un apetito de poder asumir, porque sabemos que, de cierta forma, si es que continuaba como estaba, los bancos directamente iban a cerrar sus puertas, iban a cerrarse a una refinanciación o no a escuchar. Sí, también tenemos que en cuenta, o nos decía nuestro asociado, que de cierta forma empezaron a pagar, no pudieron volver a pagar, o tuvieron que interrumpir, estaban intentando refinanciar y las tasas estaban subiendo, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, las tasas eran muy ventajosas, hablamos, Fogapi estaba en torno al 8.5, 10%, ahora los emprendedores pequeños estaban contando que estaban accediendo a 15%. Hablando de eso, justamente, David, estamos con David Caballero, presidente de ASEPI y CEO de Taxit. Queremos conocer un poco también algo que ustedes vivieron a flor de piel, ¿no? Y que es ese tema de la burocracia, porque escuché mucho durante todo ese tiempo de la pandemia y cuando hablábamos con algunos protagonistas de ese proceso, recuerdo, por ejemplo, con Oliver Gallet, y que él decía, bueno, todavía es bastante difícil sacar Fogapi porque te piden un montón de cosas, pero bueno, fue una ayuda. De todas maneras, igual mejorable en el tiempo, me imagino, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, lo que desnudó un poquito la pandemia, uno es que yo creo que los emprendedores tenemos que asumir nuestra parte también, la informalidad de muchos emprendedores que básicamente no tenían bien en cuanto a cuánto, entonces el banco no eran sujetos a crédito porque no estaban formalizados. ¿Mejoró eso? Nosotros vemos que hay un avance importante y yo creo que eso también, de cierta forma, va a ser algo que va a quedar en el tiempo, o sea, la gente se dio cuenta, a mí, así soy formal, o sea, o si le tengo a mi empleado dentro de IPS, podría suspenderle el contrato y ahí tendrían estas personas y no yo tener que despedirle en ese momento que no había, entonces creo que, de cierta forma, los negocios formales o los que pudieron sostener la formalidad también tuvieron más ventaja de los informales. Entonces, yo creo que, de cierta forma, esto va a quedar y esperemos que quede como un aprendizaje porque nos conviene a todos, o sea, nos conviene a los emprendedores, nos conviene al país y, bueno, también ante la comunidad internacional también es mucho más fácil de hacer proyecciones y poder hacer optimizaciones. Entonces, vemos que ese tipo de cosas sucedió y sí, nosotros creemos que hay todavía mucha burocracia, hay procesos muy poco digitalizados, nosotros contábamos, teníamos carpetas de asociados nuestros en BNF que estaban esperando hace más de 90 días, 120 días, una respuesta, ¿verdad? Es mucho tiempo. Y claro, para una persona que está remando ahí en el día a día de su emprendimiento, que ya tiene prácticamente el agua por acá, esos 90 días le parece una vida. Entonces, creemos que hay formas de poder flexibilizar, hay que pensar en el tema de la digitalización y sobre todo incorporar la digitalización. La SED también, el organismo impositivo aquí en Paraguay, hoy día otra vez para formalizarte te exige a que vayas a su oficina. Entonces, son pequeñas cosas que van sumando fricciones que hacen que sea más difícil la formalización. Para simplemente acoplar algo que mencionaba David, que me parece muy interesante, es el hecho de recordar la entrevista que tuvimos ayer con una persona que está trabajando en un emprendimiento que se llama EmprendeSeguro, justamente, el señor Itzvan Nagy. Y me decía él que ahora uno puede en seis días o una semana sacar ya una empresa formal, en cierta manera. Eso fue un gran avance. Sí, las EAS, eso fue un avance fenomenal. Creo que hay hoy día más de mil EAS ya constituidas, que eso básicamente es 100% digital. Obviamente, como todo, hay cosas que ajustar, ¿verdad? En el sentido todavía las EAS exigen algún tipo de formalismo presencial o físico. Llámese, por ejemplo, el tema del registro de asamblea y demás que hay que hacer una vez al año. Eso, de cierta forma, todavía sigue siendo físico. La burocracia. La burocracia, ¿verdad? Y, por otro lado, si bien es cierto, ayudó bastante, todavía vemos que puede ser aún mayor el uso de la tecnología. Y creo que tenemos que un poquito también nosotros vencer los miedos, digamos, como sociedad, de poder volcarnos mucho más lo digital y, sobre todo, también un poquito las autoridades de poder también otorgar y no solamente el papel impreso, el papel firmado debería ser. Obviamente, hay que encontrar los mecanismos también de control y de seguridad, pero ahí vemos mucho todavía por mejorar y poder, sobre todo, como que flexibilizar algunas cosas y favorecer el tema, quitarle fricción a la persona que quiere ser formada. Es cierto, es cierto. Facilitarle, ¿no?, a la persona que quiere emprender. David, ¿cómo está Asepi? ¿Cuántos socios están teniendo actualmente? Nosotros, Asepi es un gremio que tiene cinco años. Somos un gremio joven, pero con mucha voz, con mucha presencia. Estamos prácticamente en todos los distritos, en más de 176 distritos de Paraguay. Muy fuertemente, obviamente, en Asunción y Gran Asunción y las ciudades cabeceras, llámese Ciudad del Este, Encarnación, Oviedo, Caguazú, que, bueno, que vemos también que vamos creciendo ahí. Asepi hoy tiene más de 6.000 socios. 6.000 socios que, de cierta forma, están medianamente activos, ¿verdad?, o reciben algún tipo de formación, capacitación para poder emprender y que su emprendimiento también puedan crecer un poquito en nuestras visiones también. Que lo que tenemos que colaborar como sociedad, uno, que las MIPIMES generan hoy una gran cantidad de trabajo y creemos también que tienen un potencial de generar aún mucha más cantidad de trabajo. Hoy hablamos, nuestros asociados en promedio generan cerca de 4.000, 6.000 socios que generan casi cuatro empleos en promedio. O sea, son 24.000 empleos. Entonces, de cierta forma, tenemos que unirnos y tenemos que también formarnos para poder, si hoy generamos cuatro empleos en promedio, ¿por qué no generar ocho? ¿Por qué no generar diez? Y, de cierta forma, también dignificar el salario que pagamos también para nuestros asociados. Para la gente. Así mismo. ¿Cree que estamos en un tiempo bisagra? Muchos plantean eso, los que analizan justamente el estado del tiempo, de las generaciones, ¿verdad? ¿Cree que estamos en un momento bisagra de Paraguay con una generación de jóvenes que están emprendiendo, que están buscando un Paraguay diferente? Sin dudas. O sea, sin dudas, bueno, yo creo que el Paraguay de hoy, bueno, y un poquito también, hablando un poquito más macro. Y te sumo algo más. Y de un Paraguay que definitiva, o sea, un momento en el Paraguay y una generación de gente que ya no ve en el estado la posibilidad de esa fuente de trabajo, que antes tu papá te decía, bueno, anda con fulano de tal, ordenarse y hace después tu carrera en ese lugar. O sea, y ya el estado no te puede brindar eso. Sí, o sea, lo que vemos mucho y muchos casos escuchamos, ¿verdad? Que de la generación joven que ve el autoempleo o ve su emprendimiento como una forma de trabajo y no tanto como el trabajo formal, de ir de 8 a 18, de conseguir un trabajo y tener una paga. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, en Paraguay estamos bastante mejor que en la región y estamos, yo creo que, muy cerca del grado de inversión, lo cual nos va a posibilitar y va a generar muchísimas más oportunidades. Creemos que es un momento también donde hay que formarse para cuando vengan las oportunidades, estemos preparados. Entonces, un poquito nuestra invitación y un poquito también nuestra misión como asociación es generar las condiciones para que, sobre todo la cabeza y el mindset de la persona, del emprendedor, esté listo para ver las oportunidades y aprovechar las oportunidades que van a aparecer sin duda. Qué bueno, me parece que es una cuestión importante, hoy mitad de semana hablando un poco con David Caballero, presidente de ACEPI. ACEPI en las redes sociales, simplemente poniendo eso, ¿no? Somos ACEPI, ahí nos encuentra, estamos muy presentes en Instagram, en Twitter y también, obviamente, en Facebook. Y nuestra web, www.acepi.org.pi, ahí también pueden tener más información. Estamos constantemente promocionando y contando de las actividades que vamos desarrollando cada semana, porque es una comunidad muy activa que demanda bastante y, bueno, entonces, también un poquito con esa visión y esa misión de poder otorgar un espacio distinto donde poder conectar también y, bueno, inspirarnos e inspirar también a los demás. ¿Qué es lo más importante en estos tiempos que necesitamos? Justamente ver un mejor fin de año y un mejor año para el 2023. ¿Es auspicioso? Ojalá que realmente este tema de la flexibilización del Banco Central en el tema de los créditos a las MIPIMES y las medidas transitorias sean importantes para que la gente pueda seguir creciendo en estos emprendimientos. Y entre paréntesis, ¿cómo está Taxit? Bien, bien, bien. O sea, para nosotros, bueno, Taxit tiene ocho años, viene creciendo también, de cierta forma, la pandemia lo que hizo fue, no perdimos clientes, pero fue también como que... Un desafío. Un desafío poder navegar ese tiempo. Mucha gente que trabajaba con nosotros, bueno, tuvo que cerrar su negocio, tuvo que clausurar temporalmente, entonces también tuvimos que estar del lado del emprendedor y del lado también del trabajador. Entonces, bueno, este año sí recuperamos, venimos creciendo en niveles interesantes y con una perspectiva, como dije, también de un mejor 2023, de una recuperación y que queda atrás un poquito de la pandemia, tanto sanitaria, que creo que ya vinimos pasando también la económica, que no es un desafío menor. Es así. Así que la gente también, si quiere conocer algo sobre Taxit, está en las redes sociales. Así mismo. Bueno, gracias, David, de vuelta. Un gusto, Juan Pablo. Y estamos siempre en las órdenes para también comentar y, bueno, estar en sintonía siempre de lo que va pasando en el mundo de empreendedorismo. Bueno, enhorabuena. Me parece que es vital, vital, porque es la sangre que va a movilizar un montón de cosas en nuestro país. David Caballero, presidente de ACEPI, con nosotros aquí en Cinco Días, televisión y en el informativo de apertura. Nosotros ya nos preparamos, camino a las 10, con Samuel Acosta, monitoreo económico y a las 11, Florencia Gismondi, y nos habla justamente de todo el mundo del real estate. A las 12 nos encontramos de vuelta nosotros en nuestro resumen informativo de las noticias que han marcado a la agenda el día de hoy. Sigan con nosotros, permítanos ser su compañía informativa durante su jornada de trabajo en Cinco Días Televisión.